Que la amo, que la amo, que yo estoy convencido y le agradezco del esfuerzo que ella desbordó para sacar adelante a la familia. Si tuvieras que regresar al pasado para hablar con alguien especial de tu vida, ¿con quién sería y qué le dirías? Oye, con mi madre, definitivamente, porque mi madre era la enciclopedia de la familia, más allá de las ricas anécdotas que me hacía recordar de cuando yo, muy niñito, sin uso de razón. Yo me acuerdo de cosas desde que tenía cuatro años, en ese sentido, soy un afortunado con la memoria. Si bien hay cosas ya del hoy, del día a día, que me pasa como a ti, para que vienes a la cocina, como decías un rato. Y mi madre, además, era muy puntual en los acontecimientos familiares. Y hay cosas, hay detalles que a una edad de viejo empiezan a notar. Oye, pero ¿cómo que mi tía, siete tíos? Y mi vieja se las sabía todas. Entonces, hay cosas que dejó de contarme por la misma situación de que, bueno, dejé la casa, me casé y fundé mi familia. Igual la veía, pero ya, digamos, seguía por otro lado, digamos, la conversación, los afectos del momento. Pero ahora, sobre todo que he venido descubierto cosas, pero alucinantes, yo sé que, porque ninguna de mis tías, digamos, mi mamá, las esposas de mis tíos, hermanos de mi padre, ya están vivas, ¿no? Y por el lado de mi mamá también, mi tía, sí, la única hermana, que era mi madrina, falleció hace un par de años. ¿Y qué le dirías a tu mamá si la tuvieras a tu mamá? Para empezar, que la quiero mucho, que hubiera querido ser mucho. Yo fui muy efusivo con ella, pero también fui muy, 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 como lo ella era. Claro. Como ella lo era. Ella era más que mi papá, incluso, y eso yo lo heredé de ella. Pero bueno, sí, definitivamente, trataría de pasar mucho más tiempo con ella. Y le diría que la amo, que la amo, que yo estoy convencido y le agradezco del esfuerzo que ella desbordó para sacar adelante a la familia. Porque fueron los tiempos, esas mitades de los 70, en los cuales ya trabajaba papá y mamá, ¿no? Ya la mujer empezó, y mi mamá desde que empezó a chambear, pues era una bala y no paró. Así como te hacía cortinas, mi viejita linda, así como diseñaba, qué sé yo, personas, por ahí iba y limpiaba alfombras en una oficina con su escobizo y detergente. O sea, mi vieja era una todoterreno. Y eso sí yo, como que nunca se lo resalté. De repente le hubiera disgustado también, porque tenía sus arranques como toda fémina, ¿no? Claro. Mi querida madre. Pero sí, bueno, es que, mira, uno tiene que perder a la mamá para darse cuenta de cuánto, a pesar de que sientes que le diste mucho y le reconociste mucho, pero hubo mucho más que pudiste haberle dado. Lamentablemente hay amigos que tienen la suerte de tener a sus madrecitas una longevidad alucinante, tienen 80, 90 años y no las disfrutan. Sí, no las disfrutan. Y uno que la pierde a los 67 y dice, carajo, ¿no? Hubiera estado jugando con sus bisnietos que están hermosos y qué decir sus nietos. Pero bueno, por lo menos los conoció a los nietos, los disfrutó. Listo, te toca tu pregunta. Ahora. Me ha puesto sentimental, Angulo. Listo. 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 Listo.